Estamos de retorno con los mejores momentos de la derrota de Chile 2 a 1 en la compañía de Goldberg. Y ahí está la apertura de la cuenta de una de las figuras. Rackings Kiep, minuto 36 de pelota detenida. Ponían 1 a 0, vamos con las imágenes del segundo tiempo. Rackings Kiep, minuto 64. Segundo tiempo, mejor Chile. Atacó más, llegó más, pero vino esto. Ya no estaba en cancha, Chepchen con su partido a cien y fue un golazo de verdad. Ale y Ebb, entre travesaño y parante izquierdo, haciendo estéril la volada de Marín. Vamos al minuto 87, mueve la gallina Emilio, Hernández. Morales, que estuvo bajito, fue más millar en el medio campo. Fue en salida, Isla, define abajo el guaso, no llega el arquero. Era muy tarde para la reacción de Chile. A 3 del final, el descuento de la roja Goldberg. Se juega mejor, pero, claro, le cuesta llegar más al gol, le cuesta la coordinación. Y, por supuesto, hay mucho, mucho por mejor. Un agrado, Polaco. Que le vaya bien, ¿eh? Saludos a los vinieros, nos vamos. Ya está Gold, ya está Poli, digo, ya está Javier Muñoz. Vieron un partidazo. Argentina y el campeón del mundo. Suerte, muchachos. Chao, que estén bien. Chao, chao.